Estamos platicando con el recaudador de rentas esta mañana, porque le decimos que, pues vemos poca gente que acude, dices que es la afluencia normal, ¿no? Hay algunas personas que todavía traen su vehículo allí con placas extemporáneas, quiere decir que no pagaron en su momento, y bueno, pues ahora tienen ahí un buen descuento. Estamos hablando de hasta de un 70 y un 80% de descuento. Si quiere más información, acuda, hombre, pero yo le doy el adelanto aquí en esta entrevista. Señor Ricardo, ante el aviso que hemos estado nosotros mandando de que se aprovechen estos descuentos que está otorgando el gobierno del estado, ¿cómo ha respondido la gente? Sí, pues hasta ahorita va fluyendo, va fluyendo hacia bien. Ha venido mucha gente a pagar sobre todas las multas y licencias de manejar, porque hay muy buenos descuentos en ese sentido. Ahora, yo he visto muchos vehículos con placas extemporáneas, quiere decir que tienen una deuda pendiente, es una oportunidad para que la logre, ¿no? Sí, definitivamente, porque realmente si brincamos el año, ya va a venir con una multa o un recargo. Y sin descuento. Y sin descuento para variar. Y pues si eviten esa pena, tienen todo el mes de diciembre, hasta el 30 de diciembre, donde pueden venir a pagar sus placas o su revalidación de este año. Bueno. Entonces es muy importante que acudan a la recaudación. Otra vez aclarando, porque la gente no me, o no me lo he podido explicar, o no nos hemos explicado, el replaqueo. No hay replaqueo. O sea, definitivamente no hay replaqueo. Es un anuncio que ya lo dio nuestro secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, donde fue más claramente, no hay replaqueo. Hay placas nuevas, pero para únicamente los carros nuevos, o alguien que requiera hacer un cambio de propietario, o requiera una placa por cualquier motivo, nueva. ¿El recaudador no sabe todavía los costos de la paera del mando? No. ¿Todavía no? ¿Todavía no? Este mes, el más seguro que ya salga el costo total. Lo que sí, él habló de un descuento de 700 pesos por lo pronto. Ahí está, lo que nos dijo el recaudador en entrevista para este espacio de noticias.